Bueno, áreas de figuras planas. La más simple es el cuadrado. ¿Te acuerdas la era del cuadrado? ¿Y el perímetro te acuerdas lo que era? El de rectángulo. ¿El perímetro sería 2B más 2H? ¿Del triángulo? ¿What? Si te acuerdas. El perímetro o la suma de los lados. ¿El rombo? Ah, entonces si te acuerdas. Entonces voy a pasar diagonal mayor por diagonal menor partido 2. Y el trapecio. Era base mayor más base menor por altura partido 2. Más figuras. Vamos a ir a Arturón. ¿Te acuerdas de Pitágora o no? Sí. Porque no se acuerdas. ¿Eh? Y porque no se acuerdas. Es igual a la caja de tu acuerdas. Ajá. Cuando usted tiene un polígono regular, por ejemplo un pentágono. O un hexágono. Hay dos medidas que tiene que tener en cuenta. Una es el lado y otra la apotema. ¿Vale? La apotema es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta la mitad de un lado. ¿Vale? Y el área de una figura de esta es perímetro por apotema partido 2. ¿Ok? Ustedes lo tienen que saber. El hexágono igual. Pero el hexágono vamos a hacer algo especial con él. Imagínate que te dan el lado de un hexágono. Imagínate que mide 10 de lado. ¿Vale? ¿Puedo calcular el área sabiendo el lado nada más? Sí. ¿Por qué? Porque está viviendo aquí. Yeah. Tú ya sabías, ya aprendías. ¿Puedo cogerme este triangulito de aquí? Donde sé que esto mide 10 y esto mide 5. Y calcula X, que es la apotema. Bueno, le voy a poner apotema. Entonces me quedaría apotenusa al cuadrado igual a apotema al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 100 igual a apotema al cuadrado más 25. 75 igual a apotema al cuadrado. Y el apotema sería la raíz de 75, que es... 8,66. Tengo poderes. Hace más que la calculadora. Entonces con eso podría calcular el área. El perímetro sería 6 veces 10, 60 por la apotema. Entonces está bien, ¿no? ¿Puedo hacer volúmenes? Hasta decir, a volúmenes...